Justicia. La provincia y el Ministerio Público de la Acusación firmaron un convenio para dotar de infraestructura y recursos al organismo de investigaciones. Pasivos nacionales. El gobierno se comprometió a revisar el ajuste previsional tras la polémica por el anuncio de un aumento del 12% a jubilados y pensionados. Polémica. En una sesión extraordinaria, José Luis Andreu fue desplazado de la presidencia del Consejo de Rincón. Investigación. Asisten en el Hospital Cuyen a un chico de 15 años que sufrió quemaduras en un incidente durante la madrugada en la Plaza Pueyrredón. Gracias. 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 Gracias.